Muchos me dicen que soy un sad boy Muchos me dicen que soy un chito triste, depresivo, anormal Que de anormal tiene poder, mis sentimientos plasman Aunque no sea en el momento preciso Solo cuando estoy listo para hacerlo empiezo a grabar No necesito escribir, solo improvisar Solo una melodía que inspire Lo que un día sentí, pues mi corazón Tiene memoria Y un archivero para cada sentimiento Para cada momento Que yo me sienta bien o mal Todo se guarda y ahora lo puedo sacar Aprendí bien a llevar Comprimí lo que me hacía daño Así que un sad boy No del todo un chico triste tampoco Tal vez un poco loco, nada más También puedo demostrar alegría y amor Estar enamorado Pero no siempre lo digo en el momento Tal vez hasta mucho después Tal vez a muchas lastime Y me lastime Por no saberme expresar Por ser un sad boy Nada mal Es un chico triste que Disfraza la seriedad Con tener a alguien más No lo ves más a mí Yo no soy como los demás Un sad boy Como me quieras llamar Yo no soy como los demás hombres Yo soy Un sad boy Yo soy quien te hacía gritar En tu habitación Y yo no sentía nada Yo soy El que te hacía venir Y estallaba Si yo no decía nada Ese soy yo Un chico inexpresivo No no sigo para ti Un sad boy Que se mueve al ritmo Del saxofón Y del micrófono Si o no 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 celebrate Un sábado No 나무 NoN Ohio